Estuve en la apertura de la primera feria del libro de Morón, muy emocionada. Yo creo que realmente hay un valor fundamental en todo esto que es el encuentro. Es un poco lo que proponemos, el contagio, de escuchar un poema y entender muy bien de qué se trata, pero quedarte escuchándolo. La literatura y la poesía no se trata tanto de entender, sino de quedarse ahí en ese clima. Así que bueno, la pasamos muy bien. Es importante que estén las editoriales pequeñas, editoriales independientes. Están soñando con que el mundo sea un poco mejor porque hay un libro bello para entregarle al mundo. Y eso, eso pasa acá, en esta feria del libro, en este jardín rodeado de árboles. Y me parece impecable, primero, que se haya hecho esta feria en el marco de este tiempo tan complejo. Por eso estamos acá con Adolfo, porque venimos a apoyar. Estamos en el horno y con el horno encendido. Este gobierno está destruyendo la patria. Todo lo reduce a los números de la economía. Y olvida que detrás de los números hay rostros de hombres, mujeres, niños, jubilados, jubiladas, que reclaman un lugar digno en la vida.